Bueno, para venir acá, ellos necesitan una garantía. ¿Y eso? Buscan pretextos, son unos conejos. Pero, ¿cómo es eso de la garantía? Bueno, para ellos venir acá, quieren que nosotras les demos cosas nuestras. Para que ellos se lleven en su pieza. Ay, yo les doy fotos mías. No, Georgie, es algo que se pueda romper si nosotras nos hacemos las vivas. ¿Pero qué es lo que quieren? La muñeca de sol. No, ni loca. La muñeca no la saco de acá. El diario de Georgie. No, seguro que lo leen y después me cargan. La revista de modelo de Vero. A mí no le le sacan nada. Muy bien dicho, Maru. Esos avivados, no lo podemos arreglar nada. Y mi hermano fue el de la idea, lindo ejemplar. ¿Qué de? Después te explico, Laura. Bueno, parece que tengo que volver a la pieza de los varones y decirles que no hay tregua. Hola, ¿qué tal, Clarita? Bien. ¿Y tú vas? Eh, sí, ya vamos. ¿Hicieron los deberes? Eh, no, pero ya los hacemos, ¿eh? Sí, sí, enseguida. Me parece que es un poco tarde para que hagan los deberes. Pero no, qué tarde, no. ¿Y esas bolsas de dormir? Eh, las sacamos a... Para airear, sí. Sí, pero si estaban bien. Lo que pasa es que nos acordamos del campamento. Era tan lindo. ¿Tanto les gustó? No, no. Bueno. Vamos.